Llegar donde nadie llegó, vencer un indicto rival, soñar con un sueño imposible, seguir un ferviente ideal, andar por caminos de azar, arder en el más vivo ardor, tratar de alcanzar una estrella, amar con el más puro amor. Es el mi fin y es el mi hacer, más alto que el cielo, más limpio que el sol, la vida a rendir, si me falta el valor, si no hay en la paz al morir, se olvidará mi honor. Y tal vez vuelva el mundo a encontrar, una aurora de luz, Al pasar un jinete triunfal, con su espada y su cruz, con fervor he ido a luchar, por lograr una estrella jugar, y entregar el sueño imposible, la fe para un noble ideal.